Hoy el nuevo gobierno, los nuevos ministros han jurado su cargo. Algunos lo hacían por su conciencia y honor. Bueno, habría que preguntarles qué clase de conciencia tienen. Pero bueno, hayan acudido todos para jurar el cargo frente al rey y muchos, muchos se preguntan, oye, son tantos, 22 ministerios. De hecho, la foto es esperpéntica. Ya apenas caben en la foto. Hay que hacer auténticos malabares para que salgan todos. Y muchos se preguntan, ¿de dónde ha salido esta gente? ¿Quiénes son? Pues por suerte, en el siglo XXI, la hemeroteca no perdona. Y hay una larga retaíla para conocer a estos personajes que hasta hace bien poco eran desconocidos para la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y ahora serán los que gobernarán la nación y los que en definitiva tendrán en su mano el futuro de millones de personas. Así de real y así de trágico. El primero que vamos a escuchar es al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustín Duy, que se grababa en La Habana cuando falleció Fidel Castro. Por eso el sonido no es el mejor. Escuchen. Fue un día histórico en la vida de este país. Con Fidel se ha ido su siglo XX, se ha ido una historia en ocasiones gloriosa, en ocasiones muy difíciles, pero una historia digna. Una historia que ha encarnado la posibilidad de la rebeldía y la posibilidad de intentar labrarse sobre la historia, incluso estando allí al otro lado a apenas 90 millas náuticas de las costas de Florida. Bueno, pues ya ven, diciendo que Fidel Castro representa la dignidad. La dignidad de empobrecer a todo un pueblo y matarlos de hambre. Este es el ministro de Derechos Sociales. ¿Qué concepto tendrá esta gente de Derechos Sociales? Pues bueno, basta con escucharlos. Pero luego está, ayer ya poníamos un corte de Sira Rego, que esta va a dar momentos brillantes, que tiene una hemeroteca espectacular. Y eso que ha sido en 24 horas cuando se ha podido rescatar, seguro que hay otras píldoras, pero de momento tenemos estas. Nos sumamos y animamos, precisamente para poner el foco en lo que está sucediendo, nos sumamos y animamos a seguir movilizadas defendiendo derechos. Creemos que es más importante que nunca acudir todas las personas a las distintas movilizaciones convocadas a seguir defendiendo la libertad. Es importante celebrar y defender los derechos conquistados, pero también seguir luchando por ir más allá. Como dice nuestro lema para este orgullo, nos queremos todos libres. Instituciones europeas son racistas. Las políticas migratorias de la UE son racistas. El control de fronteras se hace con un sesgo racista. Decirle al señor de Vox que decir que Lenin es un genocida, además de, evidentemente, lo que expresa es que usted es una persona de extrema derecha, lo que expresa es que ha leído muy poco sobre la historia universal. En general, yo le voy a recomendar, para que aclare su concepto acerca de Lenin, si le viene bien, que lea un libro maravilloso que se llama Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed, en el que se da un prolijo, una prolija crónica de lo que fueron los días de la Revolución Rusa. Parece que, bueno, que ustedes no saben lo que es esto. Entiendo que también por su marco ideológico es imposible que lo entiendan. La que debe no entender nada. El primer corte, no crean que está manipulado, es que se expresa así la chica. Esta es ministra de Juventud e Infancia. Sus hijos y los jóvenes. Veremos a ver qué se inventan esta señora, que será la que marcará qué adoctrinamiento reciben. Que le acusaba a Francisco Contreras, como decíamos ayer, de no tener ni idea de Lenin. Hombre, Lenin, desde luego, a los transexuales, y Stalin todavía menos, los tragaba poco. Incluso Marx. Pero bueno, es esta cosa nueva, este comunismo chic, que es el que estamos sufriendo en Occidente, que alumbra personajes como esta. Si era rego, no le pierdan de vista, porque, desgraciadamente, va a dar momentos gloriosos. Y luego tenemos como ministro de Cultura a Ernest Urtusson. Esto está subtitulado, esto es lo que decía respecto al tema del referéndum en Cataluña, que seguramente dentro de muy poquito tiempo va a ser la matraca que escucharemos. Lo que yo sí percebo a la escala de la Unión Europea es que cuando nosotros demanemos a hacer un referéndum, esto tiene receptividad, entre otras cosas porque Escócia va a poder votar, y porque, davant de los argumentos democráticos, es muy difícil que alguien pueda decir que Cataluña no tiene derecho a votar como ha hecho Escócia. El argumento democrático, claro, ¿cómo vas a prohibir votar? Bueno, ya hemos explicado en numerosas ocasiones que los referéndums los carga el diablo, que son del todo indeseables y que encima no se puede someter todo a votación. El fundamentalista democrático defenderá que sí, pero la realidad es que no. Incluso aunque hubiese un porcentaje muy elevado que votase a favor dentro de Cataluña de su secesión e independencia de España, no por ello sería correcto. Aquí está el argumento democrático. Fíjense si es sencillo desmontarlo, que ellos son resultados del argumento democrático de esa conformación de la mayoría. Y luego está Mónica García, ministra de Sanidad, que, si ustedes recuerdan, nos ha dejado muchos momentos gloriosos. De hecho, no sabíamos qué escoger, pero lo que mejor le representa es este baile esperpéntico. Entonces, bueno, esta es la ministra de Sanidad, que, bueno, arruíneme, pero no me haga pasar vergüenza ajena. Pues esta ministra, una oda a lo que es el talento y, desde luego, al trabajo bien hecho. Tenemos también de la vieja escuela a Félix Bolaños, un tipo que, claro, ha sido recompensado por Pedro Sánchez porque ha seguido el guión y, por supuesto, no ha mentido, ha cambiado de opinión justo cuando era necesario. Lo escuchamos dos semanas antes de votar. Esto es lo que decía, recuerdo, dos semanas antes de votar. El señor Puigdemont se le paró el reloj en el año 2017 y le han dado la espalda al señor Puigdemont, tanto el Parlamento Europeo como la justicia europea, como la justicia española, como, sobre todo, lo más importante, al señor Puigdemont le ha dado la espalda a la sociedad catalana. Porque Cataluña quiere mirar al futuro y no mirar al pasado y a los representantes de la época más negra de Cataluña, como es el señor Puigdemont. Yo creo que hoy estamos más cerca. El señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española. El señor Puigdemont que se fugó con un gobierno del Partido Popular, la incompetencia del Partido Popular que no falte, y se fugó con el gobierno del Partido Popular y ahora con este gobierno. Los tribunales, en este caso el Tribunal Europeo, da la razón a la posición de España y, por tanto, está más cerca que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia. Y dos semanas después de votar, esto. Bueno, mire, la amnistía, cuando se produjeron algunas declaraciones calificando la amnistía, era porque se estaba hablando de proyectos de ley de amnistía que presentaron los grupos independentistas que eran claramente inconstitucionales. Pero que la amnistía es constitucional y que cabe, se lo voy a decir con mucha claridad, no hay ninguna duda. No, no, ningún caso de corrupción va a estar amparado por la ley de amnistía, por supuesto. No, no, nada que ver. Pues este ministro de Justicia y la del dinero, ministra María Jesús Montero, esta. Pasarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema, no tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. Esto es parte del nuevo gobierno. Hay 22 ministerios. Hemos quitado unos cuantos. Es berlañano lo que vivimos. Parece una película de terror, de estas malas, que al final te generan risa. Pero la realidad es que ahí tienen la mediocridad representada, la inutilidad victoriosa y la sinvergonzonería premiada. En contraposición, hoy se cumplen dos años de la muerte de Antonio Escotado. Ya saben que es, para el que no lo conozca, recomiendo encarecidamente que investigue sobre su figura una de esas personas brillantes y genuinamente libres, que a lo largo de su vida, a lo largo de su trayectoria, pudo compartir con el resto de ciudadanos que hemos tenido la fortuna de nacer en una época en la que el conocimiento es fácilmente accesible. Gracias a Internet, no todo es malo. Tenemos, por suerte, a nuestra disposición centenares de conferencias realizadas por Antonio Escotado. Yo he querido recoger un pequeño fragmento hablando sobre la libertad. Montesquieu, muy bellamente, decía libertad es poder hacer lo que debemos. Luego hay farsantes que dicen que libertad es, pues, no tener límites. Entonces, bueno, ¿dónde encuentra usted eso? Quizás en la geometría, donde solo hay el punto y la recta, o las curvas regulares. No, la vida es pura exigencia, límites. Una libertad que no sea responsabilidad es fraude. La libertad implica responsabilidad. Desgraciadamente parece que la mayoría de nuestra sociedad lo olvida y prefiere no tener esa responsabilidad y otorgar el poder a estos mesías autoproclamados que prometen el paraíso en la tierra, pero no tengan duda de lo que devuelven es el infierno. ¡Comenzamos!